¿Cómo podríamos detectar que nuestro hijo está pasando por esta situación? En estos casos, como en todos los tipos de acoso escolar, o ciberbullying o cualquier otro tipo de acoso, hay que estar muy pendiente de cómo vemos a nuestro hijo o hija. Algunas pautas que podemos observar y que nos pueden estar dando esa pista de que está ocurriendo algo es, por ejemplo, la persona va a empezar a estar desmotivada, va a empezar a tener una apatía, un desinterés por las cosas del día a día. Va a mostrar una actitud triste o, por ejemplo, puede estar llorando cuando se conecta a las redes sociales, ya sea a través del móvil, ya sea a través del ordenador, le puedes ver ansioso, triste, una actitud negativa. Además, vamos a ver que el chico empieza a haber deteriorado totalmente sus relaciones sociales con el resto de sus iguales. Es decir, a lo mejor un chico que antes tenía un entorno de amigos, pues ese entorno se va a deteriorar, va a empezar a dejarle de lado, va a dejar de empezar a salir, ¿no? Pues por todo ese acoso que a lo mejor no le está sufriendo en persona porque no le están atacando directamente, pero sí le están atacando a través de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.